La dimisión de Teófila Martínez y de Ignacio Romaní, así como las disculpas de Juancho Ortiz y del Partido Popular de Cádiz. Y lo hago porque esta denuncia no es una denuncia cualquiera. Esta denuncia es la que se ha basado durante todo este tiempo el Partido Popular para hacer política. Es la denuncia en la que se ha basado el Partido Popular para restregarme que me encontraba imputado, pese al criterio contrario del juzgado de instrucción número 3 de nuestra ciudad que archivó la querella, pese al criterio también de varios fiscales. El Partido Popular, que maltrató a un barrio como el barrio de Loreto y a su gente, encima, tiene la poca decencia o tuvo la poca decencia de denunciar a quien arrojó luz al caso. En este tema me gustaría también recordar a mis compañeros Lolo Bauza, ex concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, que también tuvo que sufrir durante un tiempo esta campaña de acoso y derribo del Partido Popular, como a mi jefe de gabinete, José Vicente Barcia, que se encuentra aquí con nosotros. Gracias por vuestra valentía, compañeros, y por acompañarme en este camino. Y pido la dimisión no solamente en mi nombre, no solamente en nombre del alcalde, ni siquiera en nombre del equipo de gobierno. Pido la dimisión en nombre de miles de ciudadanos que tuvieron que soportar durante días no beber agua en su casa porque estaba en mal estado. Unos vecinos a los que se les cortó, además, durante más de 20 días, el suministro de agua ante un enorme manto de silencio y oscurantismo. El Tribunal Supremo ha sido contundente. Los cinco magistrados que han dictado sentencia, repito, los cinco magistrados, han decidido por unanimidad mi absolución. Ni un solo voto en contra, ni el menor atisbo de duda en esta cruzada política del Partido Popular, que no tiene ni pies ni cabeza más allá de enturbiar y de entorpecer y de enfangar la vida política de la ciudad. Es más, voy a subrayar uno de los trozos de la sentencia porque es muy tajante y claro en este sentido. Cito textualmente. Es muy dudoso que pudiera entenderse acreditado el conocimiento de que lo que decía era falso, se refiere a mí, al alcalde, o que actuara con temerario desprecio hacia la verdad. Porque ya desde el primer momento comunicó que el informe se trasladaba a fiscalía, siendo la razón no solo su contenido técnico, sino que desde el mismo se podía deducir con lógica que entre los días 29 de septiembre y 13 de octubre se realizaron análisis que dieron positivo, aunque no se comunicara a los autores de ADE sanitaria ni a la opinión pública, siendo razonable entender que los técnicos no lo ocultaron, sino que lo habían comunicado a sus superiores políticos. Y también porque el recurrente, o sea, yo, podía entender que si la exalcaldesa había dicho que los análisis daban resultado cero cero, era porque sabía de su existencia. Cierro comillas. Esto es lo que dice textualmente la sentencia del Supremo. Lo digo de forma clara. El Tribunal Supremo, igual que la jueza de lo penal, admiten que entre los días 29 de septiembre y 13 de octubre se suministró agua no apta para el consumo en el barrio de Loreto. Al mismo tiempo que se hizo, sin advertir de ello, a las autoridades sanitarias, es decir, a la Junta de Andalucía. Tal y como dije entonces, me reitero, existían análisis que dieron positivos que invitaban a cortar el agua. Y hubo una decisión política, repito, política no de los técnicos y de los trabajadores de Aguas de Cádiz, sino política responsable de no hacerlo. Y de ocultárselo, además, a la Junta de Andalucía y a la ciudadanía. La justicia, finalmente, ha dado la razón a mis declaraciones. Y lo que no se sabía entonces, y hoy se conoce, es que mientras no se invertía ni un solo euro en el mantenimiento de las redes de suministro de la ciudad, y especialmente en el mantenimiento de las redes de suministro de los barrios obreros, como por ejemplo Loreto, Ignacio Romaní derrochaba el dinero público que debía destinarse a ellos en Gamba, en Campari y en Comilona. Señoras y señores, esto es lo que se sabe hoy, que antes no se sabía. Por eso, ambos representantes políticos, Teófila Martínez e Ignacio Romaní, deben dimitir, porque ambos, después de esta gestión negligente, después de esta persecución política y a cambio de entorpecer la gestión municipal, tienen como premios cargos públicos a dedo y unos sueldos que superan los 80.000 euros al año. Y lo solicito, además, esta dimisión con la conciencia muy tranquila, la conciencia tranquila de quien puso la cara por sus vecinos, como voy a seguir haciendo. Le dio la razón el juzgado y, además, su nombre está limpio. Mi nombre, a diferencia de otras exalcaldesas de esta ciudad, no aparece en los papeles de Bárcenas, junto a la cifra 30.000. Enigmático, ¿verdad? Aún estamos esperando explicaciones de la exalcaldesa, Teófila Martínez, porque es que el suyo se aparece en los papeles de Bárcenas. A los cargos públicos, compañeros y compañeras de los medios, se les exige ejemplaridad, se les exige honestidad y que antepongan el interés colectivo por encima del interés personal y del interés político. Es evidente que en esta situación no se cumple ninguno de esos requisitos. Por todo ello, insisto, exigimos las dimisiones de Teófila Martínez y de Ignacio Romaní. Esperemos que tengan la dignidad de apartarse de los cargos públicos por esa utilización indecente de los tribunales y del erario público. Respecto a la intención de recurrir por parte del Partido Popular, que sé que me lo vais a preguntar, ya lo adelanto. Sospecho que no lo van a hacer. Si Juan Chortí fuese buen jurista, algo que cada vez pongo más en duda, sabría que las posibilidades de ambos, de Teófila Martínez y de Ignacio Romaní, de presentar un recurso al tribunal son nulas. No tienen nada que hacer.